Desde el 25 de enero está abierta la información pública del esquema provisional de temas importantes de la demarcación de negro. Se trata de la segunda fase del procedimiento de revisión del plan hidrológico de la demarcación, iniciado en 2018 y que debe estar concluido a finales de 2021. Es un procedimiento amplio en el que tiene un peso considerable los trámites dedicados a la participación ciudadana. El primero de ellos fue la consulta pública sobre los documentos iniciales y ahora nos encontramos en la consulta sobre el denominado esquema provisional de temas importantes. Con un plazo de seis meses que concluía en julio, ha quedado formalmente suspenso mientras dure el estado de alarma. Entre tanto, hemos realizado diferentes acciones encaminadas a difundir su conocimiento y fomentar la participación. El EPCI es un conjunto de documentos cuya finalidad es definir los principales problemas que afectan a la demarcación y que suponen un reto para la consecución de sus objetivos, plantear posibles soluciones alternativas y valorarlas para finalmente concretar las directrices del futuro plan hidrológico. En él se abordan 18 temas en otras tantas fichas que se agrupan en cuatro categorías o bloques temáticos. Los relacionados con el logro de los objetivos ambientales, como es el caso de la contaminación, tanto puntual como difusa, la gestión cuantitativa sostenible de las aguas subterráneas, la necesidad de avanzar en el proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos, la de adaptarse a las previsiones de cambio climático, asegurar la coherencia entre la planificación hidrológica y los planes relativos a los espacios naturales, hacer más resiliente el delta del Ebro y su costa o resolver la problemática de los vertederos de residuos tóxicos y peligrosos. También hay otro bloque dedicado a la atención a las demandas. Por una parte, los problemas de abastecimiento y protección de las tomas de agua, la mejora de la sostenibilidad del regadío, la necesidad de desarrollar usos energéticos en un entorno de sostenibilidad o el tratamiento de los usos recreativos. En un tercer bloque se aborda el conocimiento y la gobernanza, también la recuperación de costes y la financiación de los programas de medidas por los organismos de cuenta. Un último bloque se dedica a la gestión de los riesgos de inundación. El propósito de esta consulta es que el esquema de temas importantes ya consolidado, el que resulte de las aportaciones del público, cuente con el máximo consenso sobre las alternativas propuestas para cada tema. Esto es fundamental para el éxito del procedimiento, teniendo en cuenta que el ETI son las directrices a seguir por el futuro plan hidrológico. En los siguientes vídeos se presenta el contenido de las fichas. Estas, la memoria y los apéndices, están a su disposición en el sitio web de la CHE, chebro.es. Además, podéis enviarnos vuestras consultas y aportaciones al correo electrónico chebro.es. Esperamos vuestras aportaciones, observaciones y sugerencias. Muchas gracias.